Pues muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del Europa Universalis 4. Seguimos con características, con novedades que van a llegar con el parche de España y con el pack de inmersión que se va a centrar en estas monarquías católicas y ibéricas que van a verse mejoradas o al menos rellenadas con cierto carácter, con cierto sabor, en el próximo parche con la siguiente expansión cuyo nombre seguimos desconociendo y que bajo mi punto de vista debería lanzarse el mes que viene, no en noviembre sino en diciembre, perdón porque esto ya lo estamos viendo todavía en octubre. Dicho lo cual, de irse a enero saldrá seguramente junto al DLC del... no, del Stellaris, no, sí, del Stellaris es que el del Hoy todavía no tiene fecha de lanzamiento. En fin, vamos a centrarnos por fin en el diario de desarrollo. Vamos a tratar dos cambios, uno... bueno dos novedades, por así decirlo. Uno más grande y otro más pequeño y luego cambios de nerfeos de balanceo, ¿vale? De nerfeos de buffos a algunos grupos de ideas, ¿vale? que gente como Patitodo estaba mosqueada, hemos tenido ahí una conversación, no una discusión, pero bueno, son opiniones encontradas con los desarrolladores, ¿vale? Pero en cualquier caso, él lo ha explicado en su Twitter bien, así que si le queréis echar un vistazo a su opinión, está por ahí. La verdad es que yo no le doy mucha importancia personalmente, pero bueno. No es que no la tenga, ¿eh? Pero para lo que yo juego multiplayer y tal, que es a lo que le interesaba, pues yo no le doy mucha caña, ¿no? En fin, vamos allá. La primera es una característica basada en los infantes de marina portugueses y que atacan fuertes a lo largo de la costa de África y de la India. Es una nueva habilidad llamada barrera naval, lo han llamado, pero yo creo que es como una andanada, una descarga naval, ¿vale? Que es igual que la descarga de artillería, pero requiere de que tus, o sea, que requiere que tus naves, que tu flota tenga cañones en lugar de propia artillería de campo. En función de la cantidad de cañones que haya presentes en la costa y escalará según el nivel de fuerte para determinar si podemos romper las paredes. O sea, algo muy, muy chulo, ¿vale? En la imagen que estamos viendo de fondo creo que se representa bastante bien, ¿vale? Están nuestros barcos en el mar y estamos aseando una fortaleza en la costa. A cambio de 50 poder militar, podremos hacer una descarga de artillería naval de nuestros cañones de nuestra flota y tratar de reventar los muros de esa ciudad para poder asediarla o tomarla rápidamente. Algo que mola un montón, sinceramente, me parece que va muy en la época colonial el hecho de que la flota tenga cierta presencia en los asedios. O sea, que es una novedad que yo personalmente agradezco un montón y que me mola, ¿vale? El portugués también obtiene una pequeña bonificación por un cambio que describiremos más adelante. Por cierto, el arte que veis no es definitivo, ¿vale? Está en trabajo, todavía tienen que hacerlo, o sea, es bastante hortera lo que estáis viendo en esta imagen, pero bueno. Y la gran característica de la que vamos a hablar hoy son los buques Insignia. Un barco más grandilocuente y caro que es el orgullo de tu armada. Alberga a los oficiales al mando de la flota que planean el combate y la misión en la que participan los barcos. Están desbloqueados para cualquier nación que tenga una armada de 3.000 marineros o 15 barcos pesados y cuesta 100 ducados de construir. Así pues, tenemos una nueva unidad naval. Voy a poneros la imagen. Un buque Insignia consta de hasta 3 modificaciones. Cada modificación que escojamos aumentará el costo de mantenimiento de nuestro buque Insignia. Algunas modificaciones solo afectarán al buque Insignia en sí, pero otros a toda la flota de la que forma parte. También hay algunas modificaciones que estarán restringidas a naciones específicas. Vamos a ver algunas más adelante, pero no creo que sean definitivas, ¿vale? No creo que ni que sean definitivas ni que estén todas ahí, ¿vale? Aquí hay una lista de algunas en el momento de escribir estas modificaciones genéricas, ¿vale? Estas son las que van a estar disponibles para todos. Cañones de carga masiva, 15% más de cañones en el buque Insignia. Revestimiento de casco, más 50% de durabilidad del buque Insignia. Mapa de ruta comercial, más 1 de potencia comercial para todos los buques en la flota. No solo buques ligeros. Orden tras el castillo, algo así, más 5% de moral a los barcos en la flota. Morteros, más 1 de impacto en bloqueo de asedio. Y libro de señales estandarizado, más 1 de velocidad de movimiento para cada barco en la flota. Aquí tenemos algunos específicos para el país. Navegantes portugueses, más 100 de rango de misión en exploración. Bombardelos portugueses, menos 50% de coste de descarga naval. Antes se descarga también, perdón. Mapa de rutas comerciales portuguesas, más 5 de potencia comercial por cada barco de flota. Gran armada española, menos 30% de desgaste para la flota. Flota del tesoro española, los cañones cuentan 2 veces a la hora de cazar piratas. Cañones de carga masiva españoles, 30% más de cañones en el buque Insignia. Cañones de carga masiva suecos, más 100 cañones en el buque Insignia. Vale, esto ha sido motivo también de discusión. Y Diego se estaba quejando al respecto. Que es que no tiene mucho sentido que los suecos tengan su propia modificación. Siendo que los suecos no tuvieron ningún buque importante. No hicieron ninguna hazaña naval importante en la época en la que transcurre el Europa Universalis. Y es más una especie de guiño a la propia compañía que algo con sentido histórico o incluso a nivel de gameplay. Porque la actividad naval que lleva a Suez e incluso en una partida multijugador es limitada en principio. Aunque sí es cierto que puede colonizar, etc. Y por último el coraje holandés, 10% de bonificación de moral en la flota. Yo lo que os quiero decir es que dudo mucho que estos números sean definitivos. Y por otro lado que seguro que aparecen algunos más. Sobre todo porque aquí no se menciona nada ni de Inglaterra ni de Francia. Lo cual es sin duda sorprendente. Porque sí que es cierto que al principio la partida de Europa puede no tener tanto peso naval como Portugal o Castilla. Y más tarde Holanda. Pero es cierto que luego es la era de la piratería. Y es un hecho que los buques y los corsarios franceses e ingleses se dedicaban a una actividad naval. Que sin duda se tiene que ver reflejada en el juego con alguna mejora para estos buques insignia. En principio aquí estamos viendo uno, ¿vale? En Aragón vemos que la interfaz se muestra con un color amarillo en la interfaz. Así que es interesante que se refleje así, ¿no? A continuación hay cambios de equilibrio que hemos hecho. Estos no están vinculados con el contenido de pago. Pero estamos experimentando un poco para ver cómo los recibe la gente. Ha habido mucha discusión sobre el meta actual. Con los grupos de ideas tanto en los foros como en otras plataformas. Por tanto, durante las últimas semanas hemos estado recopilando datos sobre qué grupos de ideas son seleccionados por los jugadores para obtener una descripción estadística adecuada sobre dónde se encuentra el meta. Para aclarar, los datos se obtienen por partida y por jugador. Esto significa que si dos jugadores en el mismo juego, en la misma partida, escogen los mismos grupos de ideas, se cuentan dos veces. Si tú como jugador comienzas dos partidas separadas y escoges un grupo de ideas, se cuenta dos veces también. Si eliges un grupo y luego lo deseleccionas para elegir otro, contarán ambas instancias de grupo. Y esperamos que esto explique un poco estos datos que aparecen. Ahora, una de las cosas que podemos ver es que las ideas de exploración son el conjunto de ideas más popular de todos los que cuentan porque aparecen en el 11% de las partidas. Lo que tiene sentido es un grupo de ideas que abre un área completa para los jugadores. El más bajo de la lista es Plutocracia con un abismal 0,79%. Uno que tiene puntos para ser un grupo positivo, pero su impopularidad se debe probablemente a su escasa accesibilidad. Incluso Aristocracia registra un 3%, que por lo visto es el más bajo de las ideas militares. Así que los grupos de ideas más impopulares son aquellos en los que nos vamos a adentrar, salvo la Plutocracia, que son los siguientes. Ideas marítimas, escogidas por un 1,41% de los jugadores. Navales, por un 1,09% de los jugadores. Y espionaje, por un 1,07% de los jugadores. Y aquí tenemos un gráfico bastante interesante sobre cómo escogen los jugadores grupos de ideas. Vemos que las ideas de calidad, influencia, ofensivas, económicas y cantidad son las más populares después de exploración. Y que efectivamente marítimas, aristocráticas y navales son bastante impopulares, que ni siquiera aparecen representadas prácticamente. Ni siquiera aparece su nombre. También nos centramos en algunas otras como el orden en el que se escogen las ideas. De tercera se suele escoger más religiosa, después expansión, humanistas, administrativas, etc. Así que vamos a cumplir los cambios al espionaje. El espionaje ganó un 20% menos de agresión expansiva por las ideas. Y lo reemplazan por un menos 10% de deseo de libertad. Y a cambio de influencia gana un 15% menos. Bueno, en fin. Cambios numéricos a punta a pala. En fin. A ver, algo interesante, ¿no? Bueno, que convertir territorios parece que va a costar en función de la autonomía. ¿Vale? Y si son core o no. Y... 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 Vale, que ahora informa básicamente mejor de los costes de convertir una provincia que escalarán en función de lo integrada que puede estar dentro del país. De hecho, aquí, si os fijáis, en la imagen podemos ver que a Francia le va a costar convertir una provincia, un 3,11 educados al mes, que en 1.600 más o menos quizá no es tanto, ¿no? Pero al principio de la partida puede doler bastante. Dice que con este cambio se ha revisitado un poco la información que ofrecen los misioneros, ya que estos pueden escalar de forma distinta dependiendo de... de su coste, ¿no? Bueno, no sé, de los grupos de ideas y tal. En fin. Ya básicamente si ponemos nuestro ratón encima del coste de conversión, nos ofrecerá más información sobre lo que está pasando, ¿no? En fin, un montón de cambios de balance a los grupos de ideas. Ya digo yo, se junta a eso, que el multijugador... El jugador toma decisiones en el multijugador distintas a las que toma en el single player, ¿no? Y no quiero decir, por tanto, que no tenga importancia, ¿vale? Obviamente la tiene, sino que yo particularmente apenas juego multijugador, ¿no? Entonces, obviamente esto molesta mucho a los jugadores, pues como he dicho ya, la cuevita que le da mucha caña al multijugador, entonces él tenía sus discusiones. Pero bueno, supongo que la comunidad va a protestar si no están de acuerdo con estos cambios, que encima parece que son nerfeos a ideas que ya están bastante mal, a grupos de ideas que no eran muy óptimos. Pero en fin, ya centrándonos en lo que nos ha ofrecido el diario de desarrollo a nivel de contenido. Muy, muy contento con la idea de poder asediar, o sea, poder utilizar nuestros barcos de forma útil, ¿no? En los asedios costeros, es muy interesante. Luego el tema de los buques insignia es algo bienvenido, sin duda. Y más siendo que les podemos cambiar el nombre y tal, ¿no? Tengo muchas ganas de representarlo dentro del juego. Y como digo, quizá el de Suecia no es el que más sentido tiene, pero seguro que acabamos viendo para otros países. Y en ese sentido, el que Suecia tenga, si el resto de países tienen, el resto de países importantes, se reduce bastante esa mala leche que causa que Suecia tenga una propia modificación en el buque, ¿no? Digo, digamos que si tiene, si solo tienen modificaciones propias 5 países y uno de ellos es un poco de coña, pues sienta mal. Pero si son 15 y uno es de coña, pues no va a sentar tan mal, ¿no? En fin, chicos, esto es todo por este diario de desarrollo, bastante guay. Seguimos sin saber nada así concreto de la expansión, en plan de el nombre, por ejemplo, me gustaría conocerlo ya. Pero bueno, espero que no se vaya al año que viene. Bueno, sería quizá muy tarde, a ver si para Navidad podemos estar viciando con la península, ¿no? Así que nada más, chicos, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.